¡Gracias! Abraza la cabeza Abraza la cabeza Pasa la pierna de vuelta Saco la rodilla de atrás de la derecha No te rafes Dale, dale, dale ¡Puera la bolsa! Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Fuente, fuente, fuente Dale, dale, dale Pasa la pierna Dale, dale, dale Abraza la cabeza Abraza la cabeza Abraza la cabeza Saco la rodilla Saco la rodilla de la derecha ¡Ven, lagánito contra la cabeza! Segunda realidad Acá la polissa Romana Видio Ven, lagánito contra la mujer Llegame deber Llegame mejor Te brasa paraっちゃ Daar Llegame ver El sc park Marcos Vidal Se prepara Marcos Vidal Julio Grimler 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 Gracias.